La Voz de América presenta La violencia del crimen organizado mantiene en vilo a ciudades del Estado Mexicano de Sinaloa. Bienvenidos, esto es El Mundo del Día, les informa Yasmín López. Apenas 24 horas después de una serie de explosiones coordinadas de beepers que dejaron 12 muertos y más de 3.000 heridos, nuevas detonaciones de dispositivos de comunicación sacuden hoy al Líbano. Estos eventos marcan una nueva escalada en la guerra en el Medio Oriente, enfrentando esta vez a Israel y a Hezbollah. Vamos a la Casa Blanca con Carolina Valladares. Carolina, ¿qué ha respondido la administración en Biden al respecto? Jasmine, justo habló el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y dijo básicamente lo que dijo horas antes Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos no tenía conocimiento de que iban a ocurrir estos ataques, que tampoco ha tenido ningún rol activo y que siguen recopilando información. ¿Casualidad o no? Estos ataques tienen lugar cuando Anthony Blinken se encuentra precisamente en Egipto, intentando negociar un alto al fuego entre Hamas e Israel. Y ha dicho John Kirby que espera que estos acontecimientos no interfieran en el proceso de las negociaciones. Una segunda ola de explosiones sacudió este miércoles el Líbano después de que walkie-talkies detonaran en los principales feudos controlados por el grupo Hezbollah. Al menos nueve personas murieron y 300 resultaron heridas en las explosiones de hoy de las que Líbano ha responsabilizado a Israel y a sus servicios secretos más conocidos como el Mossad. Desde Egipto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos no tenía conocimiento del ataque dirigido contra el grupo armado libanés. Estados Unidos no sabía ni estuvo involucrado en estos incidentes y todavía estamos recopilando la información y los hechos. En términos generales, hemos sido muy claros y seguimos siendo muy claros acerca de la importancia de que todas las partes eviten cualquier paso que pueda escalar el conflicto que ahora estamos tratando de resolver en Gaza. Las explosiones de hoy tienen lugar cuando el Líbano enterraba este miércoles a las víctimas de otro ataque coordinado en el día de ayer en dispositivos vipers que dejó al menos 12 muertos y más de 3.000 heridos. Hezbollah ha prometido tomar represalias contra Israel, cuyo ejército se negó a comentar sobre las explosiones. Mientras, las Naciones Unidas sigue de cerca los acontecimientos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó alarma por los dos días consecutivos de explosiones en el Líbano. Tan importante como el evento en sí, es la indicación de que estos eventos confirman que existe un riesgo grave de una escalada dramática en el Líbano y se debe hacer todo lo posible para evitar esa escalada. En cuanto al frente a Israel Hamas, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución redactada por los palestinos que exige que Israel ponga fin a su presencia en territorio palestino ocupado en un plazo de 12 meses. Sin embargo, la propuesta que contó con el veto de Estados Unidos y otros 12 países no es vinculante. Yasmín, y si bien Israel hasta ahora no se había pronunciado sobre estos ataques, es importante decir que esta tarde han dicho que se tratan esos ataques del inicio de una nueva era en esta guerra, con lo cual, tácticamente, Israel acaba de reconocer la autoría de lo sucedido, Yasmín. Te agradezco por esta actualización, Carolina. Era Carolina Valladares desde la Casa Blanca. Pasamos ahora a Springfield, Ohio, donde la comunidad latina permanece alarmada por la tensión que ha recibido las infundadas acusaciones del candidato Donald Trump, quien afirma que los migrantes haitianos se comen las mascotas de los estadounidenses. En directo con nuestro enviado especial, Iacopo Luzzi. Iacopo, ¿qué espera en este momento la comunidad latina allá en Ohio? Bueno, Yasmín, Springfield es la clásica ciudad de las películas estadounidenses, tranquila, pacífica, ordenada. Entonces, ver todo este dispositivo de seguridad como esta torre de la policía detrás de mí resulta impactante, como dicen los residentes. De hecho, miembros de la comunidad latina local expresan su esperanza que la vida vuelva a como era antes del debate presidencial. Nadie podía imaginar en Springfield, Ohio, que su ciudad se iba a convertir en el foco de la cuestión migratoria de estas elecciones presidenciales. Y una semana después de las palabras del expresidente Donald Trump, la gente espera solo que toda la tensión mediática pase y vuelva a la normalidad. Definitivamente, en estos momentos, ha sido un poquito más la visibilidad de la comunidad inmigrante. Manuel López, de la organización local del Pueblo Inca, sostiene que la comunidad latina de Springfield vive con consternación la situación actual, sin saber qué pasará el día siguiente. Están ansiosos en el sentido de que quieren saber más del día al día, porque más que nada la situación en Springfield es querer saber qué va a pasar al día siguiente o al momento. Frente a las intenciones de Trump de visitar pronto a Springfield, el alcalde invitó al republicano a no venir, afirmando que su visita pondría a prueba los recursos de la ciudad. Sería una carga extrema para nuestros recursos, así que no me importaría que decidieran no hacer esa visita. Por su parte, la vicepresidenta Harris denunció las afirmaciones infundadas de Trump sobre los inmigrantes haitianos en Springfield y dijo que es una vergüenza absoluta que la comunidad haya visto su vida diaria interrumpida por amenazas de bomba. Es una verdadera lástima. Me parte el corazón pensar en esta comunidad. Springfield lentamente intenta volver a la normalidad. Este miércoles no se han recibido nuevas amenazas de bomba, tras más de 30 reportadas en la última semana. La policía estatal continúa patrullando las escuelas y edificios gubernamentales, sin que se sepa hasta cuándo se mantendrán estas medidas de seguridad reforzadas. Mientras varias familias nos dijeron que permitirán a sus hijos volver a la escuela solo la próxima semana, Springfield también canceló su celebración anual de diversidad, artes y cultura en respuesta a las amenazas. El festival, que estaba programado para los días 27 y 28 de septiembre, no se llevará a cabo este año para garantizar la seguridad de todos, especialmente ante la posibilidad de protestas de grupos locales de extrema derecha, según informan los residentes. Yacobo Luzzi, gracias. Y nosotros seguimos con otra cara del ambiente electoral, porque las mujeres estadounidenses están preparadas para tener un impacto significativo en las elecciones presidenciales del 2024, con un aumento en el registro y la participación superaron a los hombres por millones en el 2020. Ángela González nos reporta que aunque las decisiones de este grupo no son fijas, las tendencias actuales indican que su apoyo favorece a un partido específico. Veamos. La participación de las mujeres en las elecciones presidenciales supera a la de los hombres desde 1984. Y según el Centro para las Mujeres en la Política Estadounidense, la mayoría del voto femenino favorece a los demócratas en las elecciones presidenciales desde 1992. No es solo que las mujeres participan más que los hombres, sino que viven más que ellos. Por lo tanto, los grupos de mayor edad estarán mucho más representados por mujeres. El demógrafo William Fay utilizó los últimos datos del censo para analizar cómo luce el voto femenino en 2024. Según Fay, favorece a los demócratas en parte porque más mujeres tienen educación universitaria, mientras que las mujeres sin estudios universitarios, que históricamente tienen más probabilidades de votar por un candidato republicano, representan menos del 40% del electorado. En 2012, las mujeres blancas sin estudios universitarios representaban el 48% del total de mujeres. Hoy representan apenas el 38% del total de mujeres. Mientras el porcentaje de mujeres hispanas y afroamericanas con educación universitaria se mantiene igual. El derecho al aborto llevó a muchas a las urnas, en especial a las más jóvenes, durante las elecciones legislativas, pero el aborto es un problema para las votantes demócratas mayores de 50 años. Vemos en el lado demócrata que cuestiones como las amenazas a la democracia, el aborto y los derechos reproductivos son temas importantes que los llevan a las urnas. Además, hay factores que los demógrafos y los encuestadores no pueden calcular, y es si una candidata mujer de color aumentara la participación entre mujeres votantes. En las elecciones presidenciales de 2020, las mujeres representaron más de la mitad de todos los votantes con un 53%. Ángela González, Voz de América. Instagram lanzó hoy cuentas para adolescentes con la meta de proteger a los jóvenes en línea. La actualización pondrá automáticamente a los usuarios menores de 18 años en cuentas con estándares de seguridad más estrictos y controles parentales y de privacidad mejorados. Entre los cambios, los usuarios menores de edad recibirán una notificación para cerrar la aplicación después de 60 minutos cada día. La actualización busca abordar las preocupaciones sobre los efectos negativos de las redes sociales, combatir la adicción y contribuir en el bienestar de los adolescentes. La Reserva Federal inició este martes su campaña de flexibilización de las tasas de interés, la primera desde el inicio de la pandemia. En un movimiento agresivo, recortó medio punto porcentual tras las señales de moderación de la inflación y de un debilitamiento en el mercado laboral. Laura Sepúlveda nos pone en contexto. Tras una reunión de dos días, la Reserva Federal redujo en medio punto porcentual las tasas de interés, una medida que no adoptaba desde 2020. La entidad aseguró estar comprometida con los empleos. La Reserva Federal tiene dos objetivos de política monetaria, máximo empleo y precios estables. Seguimos comprometidos en apoyar el máximo, llevar la inflación a nuestro objetivo del 2% y mantener las expectativas de inflación a largo plazo bien ancladas. Como un indicador de mejora económica, ven los expertos el anuncio, pese a que destacan que ello no se evidenciará directamente en los productos de uso diario. Donde sí va a ayudar, y no es en el día a día, es en términos de las tarjetas de crédito, porque las tasas de interés van a bajar, en términos de posibles hipotecas, y todo eso, evidentemente, aunque no afecte el precio de ciertas comidas, los huevos u otras cosas así, ciertamente va a beneficiar los bolsillos de la crédito. La reducción de las tasas se registró antes en al menos otras seis naciones, lo que expertos dicen tiene impacto en el valor del dólar. Otros países, especialmente en Europa, están recortando las tasas de interés. Comenzaron a hacerlo antes que Estados Unidos. Los diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, se han reducido y esto ha debilitado al dólar estadounidense. Los actores económicos tendrán la mirada puesta en la reacción de los mercados durante la próxima semana. La inflación que asistentes a la reunión concuerdan sigue algo elevada y la creación de nuevos empleos. La violencia en el norte de México continúa sin tregua. Desde hace semana y media, una ola de enfrentamientos ha mantenido en vilo a las ciudades del estado de Sinaloa. Las autoridades no han logrado frenar los choques entre los grupos de Los Chapitos y Los Mayo. Miguel Ángel Boiso nos informa. Las calles de Culiacán, México, se han convertido en un auténtico campo de batalla del crimen organizado. Miles de locatarios bajaron las cortinas de sus negocios en plenas fiestas patrias mexicanas, mientras que otros, como Jesús Héctor Montijo, modificaron su rutina para evitar los combates entre las facciones del cártel de Sinaloa. Aunque fueron desplegados más de 2.000 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado contabiliza 30 muertos, incluyendo dos militares. Para la doctora Victoria Unzueta, lo más preocupante es que con todo este despliegue, hasta ahora el gobierno mexicano no pueda contener la violencia en el estado. Tendría que haber una presencia fuerte y un actuar decidido por parte de las fuerzas de seguridad. Se ha abandonado al estado en términos de lo que significa la protección a la ciudadanía. Todo esto se desarrolla mientras en una corte de Brooklyn, el ex-SAR antidrogas mexicano, que fue juzgado en Estados Unidos, Genaro García Luna, aseguró en una carta que existen pruebas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico, algo a lo que el mandatario se refirió. El que ayer escribí una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas. La violencia en Sinaloa y los dichos de Genaro García Luna se dan mientras datos de Cámara de Comercio Local aseguran que la violencia en el estado ha generado pérdidas en el sector por más de 97 millones de dólares. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Cuando volvamos en una nueva iniciativa, México y Estados Unidos se unen para combatir una crisis que no es la migratoria en su frontera común. En la frontera de Tijuana, autoridades medioambientales de México y Estados Unidos han unido fuerzas para abordar la creciente crisis de contaminación del aire. En un encuentro denominado Frontera 2025 se discutieron estrategias para mejorar el acceso y la calidad del agua, así como para fortalecer la preparación ante emergencias binacionales. Vicente Calderón con el reporte. Autoridades de México y Estados Unidos abordaron en Tijuana problemas medioambientales y de salud pública en sus estados colindantes. Aquí tienes los tomadores de decisiones a nivel federal y estatal. No hay como la colaboración, la discusión cara a cara. El programa Frontera 2025 es también un foro donde organizaciones comunitarias, la iniciativa privada y la academia, plantean sus preocupaciones. Hay inseguridad de agua en la frontera, especialmente al lado mexicano. Entonces es necesario mover rápido. Este académico reconoce que ambos gobiernos lograron avances importantes, pero son insuficientes. Los problemas han crecido mucho con la población y desarrollo. Yo creo que ahora es el tiempo para ver si hay otras maneras de organizar la respuesta. Los flujos transfronterizos continúan y la infraestructura se volvió obsoleta. El río Tijuana sigue arrastrando drenaje hasta el condado de San Diego. Es uno de los problemas de la crisis más grande ambiental y justicia aquí en esta región. La reparación de una planta de tratamiento de aguas negras en el lado mexicano no concluirá en septiembre como anunciaron. Va a estar todo lo que es la obra civil, pero estamos en espera a que llegue el equipamiento. En San Diego acaban de aprobar el presupuesto para rehabilitar y expandir una planta de saneamiento que tampoco funciona adecuadamente. Estará lista en unos siete años. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Honduras figura a nivel centroamericano como el país con mayor riesgo de muerte para los ambientalistas y así lo pone en evidencia el asesinato reciente de Juan López, defensor y concejal del municipio de Tocoa. Óscar Ortiz nos informa desde Tegucigalpa. La presidenta hondureña Xiomara Castro ordenó identificar a los asesinos de Juan Antonio López, un reconocido dirigente ambientalista que se oponía a la explotación minera. Voces nacionales y extranjeras coinciden en exigir justicia y castigo para los autores del crimen. Juan López ha sido víctima de la violencia. La única o la gran diferencia que nosotros tenemos ahora es que nosotros estamos en el gobierno y nuestra principal responsabilidad es dar con los asesinos intelectuales y materiales. Una solicitud que desde la conferencia episcopal respaldan y hacen un llamado para que este crimen no quede en la impunidad. Repudiamos enérgicamente este vil asesinato y pedimos a las autoridades que no solo se hable de justicia, sino que se trabaje diligente y sinceramente. La organización internacional Global Witness, ubicada a Honduras como uno de los países con mayor riesgo en América Central para defensores ambientalistas, al registrar durante 2023 un total de 18 asesinatos, seguido de Nicaragua con 10, Panamá y Guatemala con 4. Un punto importante es que hay una tolerancia del delito y esta tolerancia del delito proviene justamente por la falta del Ministerio Público, en este caso de judicializar e investigar los casos. López había recibido varias amenazas de muerte, lo que obligó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgarle en 2023 medidas cautelares y exigirle al Estado de Honduras que lo protegiera. Organizaciones como Naciones Unidas y gobiernos de Estados Unidos, España, Alemania y Francia condenaron el asesinato de López, cuya labor compararon con la de Berta Cáceres, reconocida ambientalista asesinada en 2016. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras Al volver, el gobierno de Colombia pone fin a la mesa de negociaciones con la guerrilla del ELN tras un ataque que deja más de dos decenas de víctimas. Un ataque con explosivos perpetrado recientemente por la guerrilla colombiana del ELN ha dejado más de 20 militares heridos y dos civiles fallecidos. El ataque puso en jaque la llamada paz total del gobierno de Gustavo Petro. El mismo presidente Petro afirmó que este hecho ha puesto prácticamente fin a las conversaciones de paz con ese grupo armado. Jair Díaz con el informe. Es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. De esta manera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, da por terminado los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Luego del ataque terrorista a una base militar en la que murieron dos soldados y 26 más resultaron heridos, en el departamento de Arauca. Una volqueta cargada de explosivos puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Analistas consultados por La Voz de América consideran que este paso se veía venir, ya que la mesa de diálogo con esta guerrilla estaba suspendida desde el 11 de abril. Yo creo que es un golpe a su política de paz total porque él se había comprometido que en tres meses el ELN se iba a desmovilizar y creo que sobrevaloró esas capacidades que tenía el presidente con su política. Es un imposible en términos de reanudar unos diálogos en los que las posiciones del ELN siempre han sido extremas. Para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ELN perdió una oportunidad histórica de firmar la paz debido a la creciente agresividad del grupo insurgente. Cuando esperábamos un gesto que permitiera continuar las negociaciones, esta es la respuesta que ha dado de manera clara. Según las autoridades, en 45 días sin cese al fuego, el ELN había registrado seis ataques armados en el departamento fronterizo de Arauca. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Venezuela, el Ministerio Público asegura que Edmundo González firmó un documento en el que reconoce la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica a Nicolás Maduro como ganador de la elección del 28 de julio. El líder opositor respondió. Adriana Núñez tiene el informe. El aspirante presidencial Edmundo González contó en un video difundido en sus redes sociales que mientras estuvo en la residencia del embajador de España en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se presentaron con un documento que debía firmar para salir del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional mostró la carta firmada por González y dijo que fue él quien contactó a los funcionarios del gobierno para reunirse en la sede diplomática. Si usted insiste en que fue una coacción, yo voy a mostrar los entretelones de las conversaciones. Y digo más, si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela tranquilamente? Horas antes, el Senado español aprobó una moción para exigir al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una decisión que se une a la tomada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ninguna de las dos es ley, por lo que Sánchez no está obligado a acatarla. La medida provocó la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien aseguró que este jueves aprobarán una solicitud para que el presidente Nicolás Maduro rompa relaciones diplomáticas y comerciales con España. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Usted quédase con nosotros, ya regresamos con más aquí. Un espectáculo deslumbrante iluminó la noche de este martes, cuando un eclipse lunar parcial se combinó con una superluna. Los entusiastas de la astronomía vivieron una experiencia única en los cielos despejados de América del Norte y del Sur, así como en Europa y África. Este fenómeno, que es el segundo y último del año, recordó la impresionante danza cósmica que existe entre la Tierra, la Luna y el Sol y logró que muchos mantuvieran la mirada fija en el firmamento. Nos despedimos con estas imágenes. Les informó Yasmín López. Les informó y los que pueden encontrar sinебro, ürü v Col accepted, nos despedimos con nosotros, y nos vemos en el siguientechine. 70 y fruits